Este jueves 25 de marzo se llevará a cabo el primer foro de participación comunal de la Elección Regional de Educación de Pérez de León 2021. En esta ocasión el tema será el rol de las entidades públicas y privadas en la educación a distancia en tiempos de pandemia en los centros educativos de la Elección Regional de Educación de este cantón. La actividad será de 8 de la mañana a 12 de mediodía por medio de la plataforma Teams. Esto debido a que por la pandemia de COVID-19 no se puede realizar de manera presencial. Habrá varios expertos que hablarán sobre el tema de cómo se ha manejado el tema de la educación durante esta pandemia. Así que es una iniciativa que se está gestando por parte de esta institución.